Salomé, expliquémosle eso un poco a la gente, claro, las películas, algunos medios nos han mostrado que prestan su cuerpo para que entre el espíritu de la persona, inclusive habla con su voz siendo usted una mujer de pronto invocan al esposo y usted empieza a hablar con la voz del hombre y dice, miércoles es mi marido, usted funciona así o usted sigue con su misma voz y todo sino que usted empieza a recibir, son mensajes del difunto yo empiezo a recibir mensajes de la persona, sí, del difunto sí, así que se me pongan en el cuerpo y todo eso, no, pero sí empiezo a, a la vez pasada tuve una actividad así y decía la persona que me entrevistaba, es que hablas como en tercera persona o sea, hablas como si fuera él, entonces yo qué hago, a mí la persona me habla y me dice dile a mi hija que la amo, dile a mi hija que saludos, entonces yo le hablo es así hija te amo, hija saludos, pero no es porque el muerto se me ponga en el cuerpo ni nada, no yo le doy el mensaje directo, de decirte te amo, te extraño, falto por hacer esto o haz lo otro eso es lo que yo hago cuando usted no logra la comunicación con un muerto, es porque el muerto, como se dice descansó en paz o con todo se logra? no, es cierto, muchas veces es que ya está muy dormidito, está en otro momento que no tenemos para qué molestarlo, entonces lo dejamos quieto, cuando lo logramos rápido porque muchos sí los contactamos rápido, bueno genial y otros es porque están perdidos Dani, muchos se quedan por ahí en el limbo, entonces toca buscarlos, toca empezar a tener ese contacto, de saber por qué falleció, si se suicidó, si fue un accidente fuerte, si fue algo muy de repente muy bien, Alexander Méndez pregunta aquí en el Instagram, él es del 1 del 83, voy a ser reconocido en la música, es mi profesión, muchas gracias, Alexander Méndez con esfuerzo sí, con esfuerzo, obvio que estás, se queda más tu carrera, se queda más, eres apasionado por lo que estás viviendo, todo esfuerzo siempre te lleva a un triunfo y sí se ve que tú vas a tener una persona que va a llegar a ayudarte, o sea, sí vas a ser reconocido, a ti te van a ayudar, vas a tener una persona, un ángel, mira te sale un ángel. Muy bien, a ver, aquí pregunta, no escribió el nombre, por acá Juan Alejandro Arenas, 17 de mayo del 77, ¿tendré algún día mi libertad económica? Pero todavía no, sí la tendrás, pero todavía falta mucho por trabajar, pero sí la tendrás, todo este esfuerzo va a ser recompensado y vas a llegar a lo que quieres. Salomé, no es que yo sea muy trágico, pero de pronto si uno consulta al tarot, por ejemplo, y uno dice, mira es que quiero saber si mi profesión es la de ser astronauta, qué sé yo, el tarot le podría decir a uno, usted para esa época está muerto, no sé, consulta a un joven, o dice me voy a casar y dice no, usted va a morir muy joven, el tarot le dice a uno eso. Y uno como vidente, como tarotista, está en la obligación de decirle eso a la persona, para no crear tampoco falsas esperanzas, o sea, tú decías ahorita, yo a veces suelo ser muy cruel, porque a mí me dicen, es que tengo un novio y estamos planeando encasar. No, pero es que hay que decir, pues lo que ve. Qué pena con usted, pero le está poniendo los cachos. Ya uno como cliente, sí es si creer o no, pero pues si uno preguntó, se atiene a la respuesta. Respuesta, claro, uno quisiera oír siempre cosas buenas, claro, vas a tener esposa, dinero, salud, pero qué tal que uno consulte las cartas y diga, ni esposa, ni dinero, ni salud. Sí, yo lo digo y así sale, y si sale lo digo, yo no engaño. Bueno, hay más de mil preguntas ya, le cuento, pero tranquila que no vamos a ser las mil. Vamos a robar dos más, porque ahorita sigo con otros invitados, la charla sigue, el cartel está al aire para todo el país, aquí estamos un poco solos, porque adentro hay como 400 personas en una película, que ahorita van a salir como Walking Dead de esa sala y van a pasar por acá. Olga Marín, 7 de junio del 95, ¿seguiré bien de mi cirugía? Pregunta Olga en el Instagram. Sí, supervivencia, vas a salir bien, obvio que va a ser la recuperación un poco dolorosa, pero sí vas a salir bien. Y otra persona aquí, a la Sara Bertirín, paré por acá. Tatiana Jiménez, 16 de febrero del 84, ella pregunta, ¿lograré sacar adelante mi fundación? Uy, total, total y más con esa ayuda tan grande que vas a dar, a ti la luz te va a llegar muchísimo, qué bonita labor la que haces, te va a ir muy bien. Salomé, entonces usted habla con muertos, hace lectura del tarot, ¿qué más hace usted en el tema paranormal? Videncia, también limpiezas, todo lo relacionado con la brujería, también hacemos limpiezas, terapias emocionales, espirituales. ¿Hace brujería para el mal? De venga, amárreme a mi esposa, venga, no, nada de eso. No, yo quito eso. Ok, usted va por el lado bueno. Yo quito eso. Muy bien, la gente que la quiere buscar para hablar ya de manera privada con usted, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, estoy en el Instagram, en arroba salomecruzvidencia07, en Facebook salomecruz y en el celular 315-370-6188. Repítamelo, por favor. 315-370-6188. Muy bien, Salomé, muchas gracias por haber venido aquí a Titán Plaza, al cartel esta noche. Ahí tiene varias consultas en la última publicación del cartel, si quieres, más de mil. Ahí estoy. Ahí está, ahí estoy. Salomé, muchas gracias. A ti, Dani, muchas gracias. Vamos a oír una historia que nos trae Polo Urrego y al regreso estaré aquí desde Titán Plaza con Daniel Daza, el astrólogo invitado. Hola, amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Rigoberto. Rigoberto, qué bueno tenerlo por aquí de nuevo, bienvenido. ¿Y qué historia nos va a compartir hoy? Pues, hoy voy a compartir, voy a compartirle porque yo escucho mucho La Mega. Sí, señor. Y el programa, todo este programa paranormal me gusta mucho. Muchas gracias, Rigoberto. ¿Y qué historia nos tiene hoy? Yo soy de aquí, del norte del valle. Lástima estar tan lejos para ir allá el martes. Ah, qué lástima. Pero bueno, algún día de pronto nos veremos. Yo quisiera entrevistarme con Robles. Bueno, Robles, por ejemplo, el martes estará por allá en el centro comercial Titán Plaza. Pero bueno, ¿qué historia nos quiere compartir hoy? Mira, yo escucho mucho La Mega y un día, una noche de tantas, se está escuchando La Mega. Entonces, sucedió lo, a mí me sucedió, yo sueño mucho. Todas las noches que me quedo dormido, me voy soñando cosas. Bueno, entonces, estaba escuchando La Mega, cuando de un momento a otro sucedió lo que le sucedía a muchos que cuentan ahí de que los coge y los pisa algo y no los deja mover. Ok, ¿cómo sintió, como una presión, tal vez, en el pecho o algo? Eso, como que llaman, lo que llaman ahí que es que la parálisis del sueño. Eso no es parálisis del sueño, eso es algo real. Porque a mí me ha sucedido varias veces. Cuénteme, ¿la más aterradora que ha vivido, Rigoberto? No, es que la más aterradora, como le digo, estaba escuchando La Mega cuando de un momento a otro quedé inmóvil. Sí. ¿Y qué sintió, qué veía usted en ese momento? No, ahí se me acostó alguien a un lado, otro para los pies y yo era sin poder moverme ahí. Ah, pero eran varios. Sí, eran varios, varios seres. ¿Y estos seres para usted quiénes son, quiénes eran? Pues póngale cuidado, vea. Supuestamente el uno era un tío que es disjunto. Ese ya es disjunto. Entonces yo era empujándolo así para tumbarlo y ahí. Y como les digo, eso usted llega a llamar y usted no le oye nadie. Vea, entonces yo he vivido veces que... Entonces uno se queda quieto y sale como... sale volando. Eso sale volando uno y corre y usted ve muchas cosas en otros lugares. Entonces... Sí, cuénteme, cuénteme, sígame contando. Entonces yo llamo eso, es como... como un viaje astral. Ok. Entonces uno... yo veo las... yo me voy volando y veo las cosas, veo... veo casas dentro de partes. Bajo a los ríos. Y así uno... yo como le digo, varias veces me ha sucedido eso. Entonces uno no debe... Yo le digo a los que... los que les sucede esto. No se muevan, no hagan fuerza y... 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 y viajan y ver a qué viajan. Cuando menos acuerde, usted es cierta, está libre. No, no, nada ha sucedido. Bueno, y lo de las brujas... Yo conozco unas mujeres que son brujas. Las brujas son mujeres. Normalmente. Pero que nacen... nacen y hacen pactos en el transcurso de la vida o que nacen con algunos poderes. No, eso es que hacen pactos en... digamos estudian libros. Hay libros de... de brujerías, por ejemplo. Lo que... el libro que dijo ahora Esteban. Y eso es real. Pero entonces cualquier... cualquier persona podría ser bruja desde que estudien. ¿No hay que nacer necesariamente con algún tipo de don? Sí, claro. Pero hay mujeres que, digamos, les gusta ese trabajo. Entonces... Entonces hacen el estudio. Y van y vuelan como... Y van a donde... Y van y molestan a la gente. Por ahí al que Dios quiere molestar. Pero lo que hace una bruja... No, no, no es real. Porque... Esa bruja llega y hace bulla y hace de todo. Pero no le puede hacer nada a nadie. Porque hayใหogga. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 allá el 24 de febrero que era la madrugada de por acá hacer todas esas conversaciones y todo el desorden que hizo por allá, yo días antes había dicho que Mercurio para ese entonces estaba retrogradando, ustedes me han escuchado mucho de Mercurio retrogrado porque es que con Mercurio retrogrado yo he hecho las mejores predicciones, poquitas pero las he hecho muy chéveres, que claro no siempre que Mercurio retrograda las redes se van a caer o un avión va a estallar o va a haber una guerra, sencillamente eso depende de en donde el planeta en cuestión, en este caso Mercurio esté retrogradando, a lo que quiero llegar con esto es que Mercurio comenzó a retrogradar en Acuario y Acuario rige la humanidad y para ese momento también ingresó Marte que rige las guerras por primera vez en casi dos años y medio al signo de la humanidad o de la sociedad o de las personas que es Acuario, entonces ahí ya se venía gestando una guerra declarada por Marte que rige las guerras en el signo de la humanidad, ahora para saber eso en donde va a ocurrir es muy difícil porque tocaría mirar cada carta astral de cada país y de cada presidente y cuantos países existen en el mundo, ya es muy complejo, pero de pronto uno puede tener digamos que ciertos aires y cuando pasen mirar en donde fue que sucedió para uno ir a investigar como astrólogo, como el médico, saber cuál fue el muerto para saber de qué murió, hacer como una bisección, entonces en ese orden de ideas lo que quiero decir es lo siguiente, estamos entrando a la era de Acuario que sucede cada 2.500 años, eso sucede por la precesión de los equinoccios, la precesión de los equinoccios es un fenómeno astronómico natural que nos permite entender en qué ciclo estamos, bien, la tierra da la vuelta, no, la tierra vista desde, a ver, el sol visto desde la tierra mejor para que me puedan entender, porque se dice que la astrología es geocéntrica, o sea que los planetas se mueven alrededor de la tierra, claramente eso no es así, alrededor nuestro, claramente eso no es así, pero la percepción astrológica es esa para poder entender el movimiento de los planetas alrededor de la eclíptica zodiacal, para no ponerme técnico es como que el sol se demora 2.500 años en pasar de un signo a otro, bien, eso se le conoce como la precesión de los equinoccios y cada vez que el sol pasa de un signo a otro, hay un cambio y sucede también cada 500 años, hace 500 años pues sucedió el descubrimiento de América, el nacimiento de Nostradamus, pero también hace 2.000 años que pasó, pues el nacimiento del cristianismo, bueno del cristianismo no, de la religión como la conocemos actualmente o de Jesús, porque el cristianismo de muchos años después se creó, 2.500 años y medio después, o sea ahora, estamos entrando a una nueva era, lo interesante de todo esto es que las eras van en contra de las manecillas del reloj, o sea primero fue la era de Pisces, ahora vamos con la era de Acuario y dentro de 2.500 años que seguramente no vamos a estar, pues obviamente vamos a tener la era de Capricornio, bien, pero estamos en la era de Acuario, ¿qué pasa con la era de Acuario? Acuario rige la humanidad, la población, pero Pisces rige la espiritualidad, mire que estamos saliendo de la espiritualidad, las religiones están cayendo, el cristianismo se está yendo a un lado, la institución de la familia se está destruyendo y estamos encontrándonos o actualizándonos, eso rige Acuario, por eso es que Acuario rige las tecnologías y aquí viene el tema que usted me preguntó, que lo quería hacer un poquitico más corto, pero es muy difícil porque necesito explicar un poquitico de dónde viene esto y es decirles que como estamos entrando a una nueva era, que es la era de Acuario, tiene que ver mucho con una revolución, pero la revolución ya no es con sangre, como antes, como las últimas guerras que hemos tenido, ahora las revoluciones son por medio de la tecnología, de virus, del clima, entonces ustedes me van a decir, Dani, pero han habido más de 1.200 muertos, soldados caídos, creo que hasta hace una semana leí o dos días, cuatro días en Ucrania, si no estoy mal, seguramente me estoy equivocando, hay más, pero entonces si usted dice que hay revoluciones en tecnología porque están todavía matando bombazos a la gente, porque todo es una transición, una era no comienza hoy a las cinco y media de la tarde, no, comienza en un proceso, se demora días, lo mismo pasa con un cambio de filosofía, de culturas, estamos haciendo una transformación y esa transformación, pues tenemos que tener un poquitico del pasado y un poquitico del futuro, ¿qué es un poquitico del pasado? Bombas, este tipo de guerras que no van a ser como antes, entonces no se preocupen, no van a exterminar ningún país, pero a bombazos, ¿no? Pero si con un virus, por ejemplo, si con caídas del internet a nivel mundial, con caídas de la moneda, la energía, eso tiene que ver mucho con Acuario, que es la era que estamos viviendo, entonces las guerras van a ser de esa manera, pero van a tener un poquitito de nuestro pasado, porque es una transición, seguramente una guerra que suceda en doscientos años atrás, no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo. Están oyendo ustedes a Daniel Das, astrólogo. Dani, normalmente cuando uno tiene invitados, el tarotista, el angeólogo, cuando se hacen consultas, ellos solicitan el nombre de la persona, ¿no? Ah, sí. Pero en la astrología usted solicita siempre para las personas cuando quieran hacer preguntas puntuales, la hora, la fecha y el lugar de nacimiento, no entra el nombre por ningún lado. No, nada que ver. ¿Por qué esos datos como la hora, fecha y lugar de nacimiento? Porque necesitamos entender usted en qué lugar del planeta Tierra nació, porque esos datos se convierten en números matemáticos, en longitud y latitud, para poder entender en el momento en el que usted nace los planetas, en qué posición estaban, porque ahí nos marcan patrones y ciclos. Entonces, ¿por qué se dice que usted es Tauro? Perdón, Géminis, porque naces el 30, pero ¿por qué se dice que tienes un ascendente? Pues porque naciste a las 9 y pedazo de la mañana y eso lo rige un signo y entonces ahí se ubican todos los signos en las casas, los planetas en las casas y es por eso que un Géminis no es igual a otro. Es por eso que yo siendo acuario y alguien que me esté escuchando como un que sea acuario, pues no tenemos el mismo temperamento. Yo tengo un temperamento elevado, pero hay otro acuario que sea una hueva andante, por ejemplo, ¿ve? O hay un Géminis que sea muy comunicable por los codos, en su caso, tiene mucho de qué hablar, tiene un conocimiento muy grande, pero habrá otra persona que le guste más de escuchar y no hable. Eso tiene que ver con que una carta astral no es generalidades, una carta astral es una huella digital. Por eso cuando hablamos de horóscopos, los horóscopos tienen que ver con, claro, generalidades, pero de acuerdo a qué planetas están en esos signos o en ese signo que estoy hablando en cuestión para saber qué ciclo puede aprovechar esa persona de ese signo. Pero si usted sabe también su ascendente, pues puede escuchar también el de su ascendente. Y si sabe el signo lunar, pues también puede escuchar su signo lunar sabiendo que el signo lunar viene a ser el alma. Ah, entonces ahí uno puede armar con la astrología un buen sancocho. Muy bien, es Dani Das, astrólogo. ¿Alguien de los que está aquí quiere su carta astral? Gracias. 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 Gracias.